Hermanos ¡A ver, de la próxima! ¡A ver, de la próxima! ¡A ver, de la próxima! ¡No sé escuchar! ¡No sé escuchar! ¡No sé escuchar! ¡A ver, de la próxima! de la nación saludos 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 casabatlan Dios te bendiga gracias 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 a todos ustedes vamos a recordar claro que si señores al señor para San Juan Mazatlán grande que si bienvenidos de Mazatlán de donde vamos a visitar esta noche de Manisco bienvenidos chihuahua chihuahua está muy bien muy bien muy bien muy bien muy bien bienvenido a este chihuahua saludos saludos y 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